La verdad que muy contento con este triunfo, con mi segundo año consecutivo y esta vez con el Team Benzo, bueno y junto a un gran compañero, Fernando Contreras de Mendoza nos quedamos con la general de esta 29ª edición del Transmontaña que se disputó en la ciudad de Tucumán, en San Javier mucha convocatoria de gente, más de 2.500 competidores la verdad que, bueno, nos quedamos con la general este año estuvo muy, muy duro porque, bueno, había muchas parejas favoritas y que van bastante fuerte así que nos quedamos con la general en la categoría elite con un tiempo de 2 horas 25 En cuanto al circuito, al trazado, ¿hubo algunos cambios este año? Sí, en la parte que se llama el Alto de Maciel le hicieron por una calle ahora bastante empinada le sacaron una parte de senda pero igual el recorrido estaba bastante duro le bajamos 15 minutos al año pasado estaba más duro ahora, pero más rápido así que anduvimos muy bien con Fernando y nos sentimos muy fuertes también Álvaro, en cuanto a la organización ¿hubo algunos cambios? ¿Hubo algunos cambios de mano en la organización de este año? No, no, todo seguía de la mano, bueno, de Pablo Rosales y de Kachurowski también bueno, por el problema que hubo con Daniel Chambré que fue el hombre accidentado en 2019 si no me equivoco y, bueno, esta edición la hicieron ellos nuevamente pero bueno, ya arreglaron con la familia de Daniel estaba todo bien así que, bueno, la verdad que tuvo gran convocatoria este año y yo creo que fue uno de los años que más nivel hubo ¿Salió todo como lo planificaban desde un primer momento con Fernando? Sí, salió todo bien porque, bueno, veníamos entrenando bastante fuerte aparte con Fernando ya nos conocemos de todas las competencias y tenemos un nivel bastante parejo así que, bueno, tratamos de ir tirando un rato cada uno haciendo bien las cosas conversando todo el tiempo como es una carrera en pareja se trata de mucho compañerismo así que nos sentimos bastante bien y yo creo que estábamos muy seguros ya de esta victoria, ¿no? Otra de las parejas favoritas era Darío Gasco con Catriel Soto ¿Qué tiempo le sacaron? Sí, ellos hicieron 2 horas 38 si no me equivoco le sacamos como 9 minutos y medio más o menos y después otra pareja fuerte también que estaba era Juan Ardolillo con Rodrigo Altamirano de Tucumán que largaron la categoría máster una hora antes que nosotros que también uno por ahí no lo tiene como referencia pero sí por los tiempos porque, bueno, en la categoría nuestra largamos junto a Catriel y al Mono junto a Facu Cayate y Facu Pérez Costa que era otra pareja fuerte y, bueno, cuando llegamos nos dimos que ganamos la general con un buen tiempo ¿Cómo fue la reacción de la marca Benzo ante este logro, ¿no? realizado por ustedes? Y estaba muy contento Ariel, el jefe del equipo estaba muy, muy feliz porque, bueno, el año pasado nos quedamos con las victorias también de la categoría general y la elite pero yo estaba, yo pertenecía a otra marca al equipo treca argentina y ahora estando con Benzo la verdad que es como decía Ariel era un sueño bastante anhelado que él tenía y, bueno, se dio la realidad así que, bueno, se hizo realidad este gran podio que tuvimos junto a Fernando y, bueno, en general todo el equipo Benzo tuvo muchos podios así que, bueno, muy contento también por la marca, ¿no? Alberto, también hubo varios santamarianos que pudieron correr, este, transmontaña y andar bien dentro de los primeros puestos Sí, sí, muchos santamarianos se desempeñaron anduvieron bastante bien y también felicitarlos este, metió un carrerón también este, Ulises Maturano junto a, a Fede Carrizo después también, este, Michael Chayle estuvo compitiendo Juan Pablo Maceo también así que, la mayoría hicieron podio así que muy contentos por ellos también ¿Qué es lo que se viene de acá en adelante? Y, bueno, ahora estamos viendo si sale todo bien para ver si vamos a competir en Mundial de Francia en Les Gets que va a ser el próximo fin de semana y tenemos previsto viajar este fin de semana así que, bueno, estamos esperando eso, ¿no? la convocatoria y, bueno, este... y después de ahí creo que pasaríamos para Italia para Val d'Isolée para la última fecha de la Copa del Mundo así que, bueno, espero que este viaje se haga realidad y, bueno, que podamos estar presentes representados en nuestro país y a Santa María también ¿La participación en el Mundial prácticamente ya está confirmada? Eh, todavía, bueno, me tienen que avisar entre hoy y mañana este, si es que confirman que viajo así que, bueno, eso estoy a la espera de una respuesta de ellos y, bueno, ojalá se dé este viaje y podamos estar presentes ¿Cuánto tiempo, más o menos, si es que se da vas a estar afuera del país? Eh, más o menos, como unas dos semanas calculo